Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Adivagabes y vamos a estar calificando outfit de mis amigos No estoy diciendo, ay, este no me gustó porque no tiene robux o algo así Chicos, a otras personas van a decir, ay, está bien, bien bonito, bien cool, ok Nosotros nada más vamos a calificar, ok Vamos a empezar con el de mi prima Miren chicos, es el de mi prima Pollo de la tubo, si la quieren ir a seguir, nada más tiene uno siguiendo Y esta carita Y aquí está todo super flip por si la quieren buscar y agregar la amiga o si la quieren seguir Este, los zapatos están super asterix Bueno chicos, vamos a ver la blusa cuánto costó Y costó solamente 5 robuxitos este Y pues se ve que no tiene muchos robux chicos y no estamos discriminando, eh A ver los pantalones, estos igual, estos son gratis porque vienen con los zapatos muy asterix Ahora va otro Bueno chicos, ahora va el de nuestro amigo, el colombiano, que es su apodo Y pues miren, miren, este, ahí les dijo el usuario Pero por lo que veo ya no puede aceptar solicitudes porque ya tiene 200 amigos Y vamos a ver de qué te da Sophie Y por lo que veo tiene la misma cara que mi hermana polla de la tubo Ahí se enfoca la cara A ver, vamos a ver cuánto costaron Esto, no sé por qué aparece eso Entonces luego voy a ver, ok Bueno chicos, al final vamos a ver cuál fue el atuendo más caro Vamos a ver cuánto costó la blusa Esa es gratis Y vamos a ver cuánto costó el muñequito Este costó solamente 15 robuxitos Y el pelo, vamos a ver El pelo costó 50 robux chicos O sea, en total gastó 65 creo, eh Ahora va otro de mis amigos Bueno chicos, ahora va el de mi amiga Amber Este es su atuendo, vamos a ver cuánto costó Los rostros creo que estos son gratis, eh Vamos a ver cuánto costó esta postura Esta es gratis A ver esta otra Esta igual es gratis Y a ver otra, otra Esta también es gratis Creo que también la cara es gratis chicos, eh Sí, sí es gratis El feliz año nuevo de un rostroncito Este, no sé por qué le parece así El segundo ya no está A ver cuánto costó la blusa La blusa costó 7 robux Los pantalones costaron igual 7 robux Y vamos a ver cuánto costó el pelo Este costó 50 robux Un simple pelo La cara cuando costó 50 robux De esto fueron 100 A ver Creo que fueron 114, eh Chicos, miren Miren Este fue su outfit Ahora va otro Bueno chicos Vamos a calificar el de mi hermana Ahí está su user Pero si la quieren buscar Y ustedes van a decir ¿Por qué tiene una blusa de unicornio? Porque a ella le encantan Mil veces La que me encantan los unicornios El de... En el de ping pong Es que a mí me gustan los unicornios Por si no lo han ido a ver Pues vayan a ver La cara es gratis A ver cuándo costaron los pantalones Costaron 5 robux La blusa de unicornio Costó igual 5 robux Y el pelo es gratis O sea, solamente gastó 10 robux Bueno chicos Va nuestro amigo Oli Pro El más pro de los peros Tengo un video con el jugando Doors Y vamos a ver cuánto costó su outfit O su atuendo Vamos a empezar con la cara La cara ya la quitaron Porque luego la parece así chicos ¿Sí? Y ustedes saben Solo comenten Estos Dejen de ver cuánto cuestan Estos Yo creo que también Son gratis Las Las posturas Están Y esta A ver A ver Como que siento Que las quitan chicos No sé por qué me están Desde hace rato Apareciendo esta cosa Si se ven Solo comenten A ver va Este Por lo que vean Son todas las posturas Vamos a empezar Con Estos costaron 5 robux La blusa cuando costó Yo creo que igual chicos Sí Igual Costó 5 Los lentes Cuando costaron 75 robux Por unos simples lentes No Ya todo sube Igual los audífonos Cuestan 75 robux Esta cara Esta cara A ver cómo Cuestan Esto es gratis Van los lentes Costaron 50 robux A ver va Este Este es como Gratis No sé Y el pelo 55 robux Siento que este Se ve un poquito Caro Hasta ahora Y chicos Es que mi amigo Se la pasa Cambiéndose de Atuendos Y aquí les voy a dejar La suma Para que vean Ay a ver cuánto es Aquí se las voy a dejar Ahora vamos Con el siguiente Bueno chicos Haciendo la suma Este Fueron 255 De ese atuendo Hasta ahorita Este es el más caro Ahora vamos Con el de B Guión B Miren chicos Las letras Son casi iguales Pero no Vamos a ver Ahora Cuánto cuesta Este Vamos a ver A ver La cara Cuánto cuesta Esta no sé Por qué la quitan Los pantalones Son gratis chicos Vamos a ver A ver El pelo Costó solamente Dos robux A ver Las posturas Esta es gratis Esta también es gratis Esta también es gratis Por lo que veo Que siento Que las posturas Han estar gratis Hasta ahora Presiento Gratis Esta la quitaron Por qué No sé Esta igual es gratis Chicos ya vi Que todas las posturas Son gratis Bueno chicos Vamos con la blusa Trek Esta costó 5 robux Las alas Vamos a ver Como se llame Costaron 25 robux A ver La máscara Costó 50 robux La esta La quitaron La quitaron Porque no sé Todo Robux Todo quita Chicos Y esta costó Bueno no Para tener también Un precio Y chicos Hasta ahorita Que el más caro Fue el de nuestro amigo Oli Chicos Aquí abajito Les voy a dejar La suma Exacta Voy show Chicos Vamos Nosotras Y Empecemos Empecemos Todo esto es gratis Que tengo Vamos a ver La blusa La blusa Me costó Creo que 70 robux Chicos Pero a mi no me aparece Porque claramente Ya lo compré La cara Costó Chicos Por lo que me acuerdo La cara Costó 15 Esto costó 5 robux Porque La ropa Así como Un poquito sencilla Cuesta como 5 robux Y el pelo Costó Dejenme acordarme Porque Aquí no viene el precio Y el pelo Costó 55 Y aquí les voy a dejar Ay Espérame Y aquí les voy a dejar La suma Exacta Para que vean Y vamos Ya para finalizar Este videito Este de Un amigo De la escuela Que me pasó Su usuario Pero Casi no se conecta Ok Vamos a empezar Con la blusa Costó 5 robux A ver La postura Esta no la vi Esto es gratis La cara Creo que es la misma Que tenía B-B Bueno chicos Ya vi No No en la cara Vamos a ver Cuándo costó El cabello Este cabello Costó 65 robux Y este A ver Cuándo costó Antes de costar Si Pues en día 5 robux Y esta Cuando costó Esta La quitar O sea Todo Quita Ya me tiene Cantado El robux Pero nunca Lo voy a parar De jugar Aquí les voy a dejar La suma Exacta Ya lo sumé Bien chicos Y fueron 85 robux Y pues Ahorita les voy a mostrar El ganador Del avatar Más caro Este es el ganador Del avatar Más caro Costó 200 De ahí adelante Chicos Este es el más caro Entonces Si estás viendo Este Este Oli Pro Te saludo Aplausos Porque fue el más caro Y por lo que veo Este Oli Pro Tiene muchos robux Porque se llevan Paz de Cambios De cambios Se cambia Y se cambia Tiene como Mil avatares Para que se los cambie Este fue El más caro Yo presentía Como Unos 150 O Un poquito menos Oli Pro Si estás viendo esto Doname robux No como que Chicos Y pues Para que vean Chicos Este es mi Mi amigo Y soportan Vayan a soportar Bueno amigos Hasta aquí Vamos a llegar El video Dale y No se olviden Suscribirse Dale Y activar La campanita Comenten Cuál les gustó Más De todos Los que probamos Y comenten Si quieren Que hay una segunda parte Bye 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 Bye